Debemos de tener en cuenta, en consideración ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia, pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo. Y esto que estamos iniciando, que es un proceso de transformación que comenzó hace tres años, está empezando a dar frutos, pero va a llevar tiempo, porque es un proceso de transición donde lo viejo, lo anacrónico, el viejo régimen no acaba de morir. Y además todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente y lo nuevo está naciendo, no acaba de nacer. Pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices. No dejar de insistir en que la felicidad no es la riqueza, los bienes materiales, o no sólo es eso, sino estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con el prójimo.